Bienvenidos de nuevo otro día al canal, hoy recogiendo me he dado cuenta que tenía dos bolsas de productos terminados y digo bueno, voy a aprovechar, así las enseño y empiezo con la limpieza El primero es este desodorante de turipán negro, es el de fresa y nata me viene todavía el precio, en Primor me costó 1,85 y la verdad lo he estado utilizando, ni se sabe, es que nunca se ha acabado me la he llevado de vacaciones para que también lo utilizábamos, lo ha ambientado en la habitación lo he utilizado yo, no sé, dos, tres años y no he conseguido acabarlo aún así todavía no está acabado, lo que pasa es que de tanto tiempo a mí ya me huele como mal, como alcohol y por eso me deshago de él, pero la verdad que es un chollo Luego también de la misma marca tengo este gel de baño, me encanta en este no viene el precio y a mí me recuerda mucho a las chucheres de sandía me encanta el olor que deja Yo desde hace muchísimos años utilizaba el anticaspa este de Iberrocher pero ya lo dije en algunos vídeos, creo, en algún blog que al final esa marca me parece un poquito timo con el tema descuentos, promociones que envían entonces dije, mira, la semana pasada, hace dos semanas, me cabrearon, no me gustó nada el producto está bien, ¿vale? O sea, realmente si queréis comprar ahí, está muy bien aunque lo cambiaron y ahora lleva algo de menta que a mí no me convence y lo he cambiado por el H&S de manzana, que huele genial y de momento me está yendo bastante bien y me aguanta el pelo porque a mí también se me engrasa muchísimo me está durando bastante Luego esto de aquí, que es un esfoliante Primor 1.50 para mi gusto, tiene como muy poquitas pepitas, no rasca cuando acabe uno que tengo de Green Pharmacy os lo enseñaré que ese, la verdad, sí que me está dando bastante resultado imaginaros si llevo tiempo sin enseñaros productos que, ya os digo, este era el bote antiguo de esa marca y este es el nuevo que cambiaron Luego esta crema, la de Lancome, de Hidracen la verdad que me gusta, no se queda pegajosa la cara y tiene un 30% de protección Tengo otro botecito más de la misma crema Luego esto, mira que estoy enamorada de los productos de Farmacy la verdad nunca he tenido queja pero este, que es como de café, está esto de café verde y de mantequilla o algo así no me ha gustado nada sobre todo, de hecho, está por aquí está sin gastar porque tiene un olor como a vainilla con alcohol como cuando te compras una colonia del chino Malucha pues me huele mucho a eso y la verdad que me cansé de utilizarlo y aunque ya casi no le doy uso sobre todo porque ya no tengo flequillo y es lo que más lo utilizaba me encanta, me encanta el olor que deja en el pelo de hecho la gente, muchas veces cuando te lo he hecho te dicen, mmm, que bien hueles y bueno, pues para algo apresurado la verdad que viene muy bien yo este lo compro en privar Luego, aunque voy mezclando cositas en el pelo para no utilizar siempre la media mascarilla a lo mejor uno lo hago con esa mascarilla y otro con otro producto pues esta es de mis favoritas han cambiado el bote no sé si realmente viene más o menos viene la misma aunque este parezca más grande viene la misma y donde más barata lo he encontrado también es en Primor este gel de ducha frutal la 0,95 de la marca Lean la verdad no recuerdo donde lo compramos pero huele como a zumo multifruta aquí tengo la crema de Olay Regenerys que de hecho me la he vuelto a comprar y os aconsejo que miréis yo creo que fue en Druni y os lo enseñé también en un blog que tal que esto valía 29 euros y un pack que venía esto una cajita y una crema pequeñita estaba más barato a 24 y ya os digo esta crema me gusta además también esta no lo pone pero por lo menos la que estoy gastando ahora si no me equivoco tiene un 30% para factor solar y luego este desmaquillante de Garnier el precio se ha borrado pero yo lo suelo comprar en Primor que muchas veces hay rebajas y la verdad que quita todo bastante bien mi maquillaje que es este de Lancome casi siempre lo utilizo sobre todo porque no me da alergia le recomiendo 100% pues no sé porque a mi a veces que la cara se me se me para parches y de hecho tengo este y otro que compramos más clarito la verdad que no he encontrado un maquillaje que diga me encanta 100% y luego estas colonias que las hay de melón de sandía de muchísimas cosas esta es de chocolate aunque a mi me huele como mezcla de chocolate con café hay veces que las ponen a 2x1 en Primor no me gusta para usarlas en mi básicamente porque no huele no dura pero las utilizo para lo que es ambientar la habitación cuando recojo para que huela bien tengo este pintaguñas que de Berracher que recuerdo que nos lo dieron que era algo que compramos que es el número 43 y lo que sí recuerdo es que que me duraba bastante de Primor tengo estos pintalabios que no los he vuelto a ver y es una pena porque me bueno hasta de todo no sé pero era formato lápiz y me gustaba mucho para hacerme bien la forma y este es que no se ve nada lo que son los tonos y aún así sigo teniendo que todavía no los he gastado ojalá los vuelva los vuelva a encontrar creo que el precio que tenían era 1,50 o algo así y como veis pues el de arriba es que da la luz y no se refleja mucho pero bueno el de arriba es como moradito y el de abajo marrón y luego cuando me pinto el labio de rojo y muchas veces que me los perfilo y estos sí que lo suelen tener de bastantes colores tenemos este de aloe vera que realmente a mí no me gustan estos olores mucho lo que es para el cuerpo pero como es barato lo utilizamos para rellenar el dispensador de las manos dispensador del unide estos son los que nosotros gastamos y como veis pues ponen aloe vera igualmente que el que os acabo de enseñar y luego lo vamos rellenando a lo mejor tres o cuatro veces antes de tirarlos tengo este gel frutal que como mucho llega a euros son de mercadona y me huele como a melocotón por aquí tengo otra mascarilla esta de aquí de garnier que me la dieron en una colaboración junto con los champús la verdad es que me encanta el olor y luego la textura cuando lo cogías y te lo echabas en el pelo así que si tuviera que cambiar la principal la cambiaría por esta y para quitarme el pinta uñas yo utilizo este de cutes me gusta muchísimo porque en una pasada incluso este rojo se quita bastante bien tengo este gel de Iberrocher que es de Monoi de Tahiti a mi lo que me a lo que me huele es como no sé a crema de verano está chulo y además este creo que nos le dieron por comprar también algo así que no sé si lo venderán suelto otro champú en seco y esta es la cajita de la colonia que os he enseñado de chocolate que hay en estas cajitas que están súper chulas aquí tengo el último paquete de cosas este pinta uñas de Essence que yo la verdad es una de las marcas que más utilizo para las uñas lo que pasa que sí que es verdad que muchas veces siento que tengo que dar dos capas y estoy más contenta con el que llevo que es de mercadona de la marca Natura esta crema de chicle no las he vuelto a encontrar antes las tenía en unas tiendas que se llaman Spaco Casa y también la había de chocolate es que olían vamos buenísimo son de la marca Marfi por si lo queréis buscar en en otros sitios pero bueno pues las tallitas que nosotros utilizamos este que os ya os lo he enseñado de la anticaspa este también os lo he enseñado que es igual y este Palmolive que a ver a que huele porque ya ni lo recuerdo me huele también como entre verano frutas me gusta bastante el olor de hecho ahora también estoy utilizando una de la marca Palmolive pero es así rosita ya también os lo enseñaré y bueno esto era un poco todo lo que tenía para enseñaros que tenía acumulado y eso que muchas veces sin querer tiro las cosas si no me doy cuenta de enseñaroslo antes así que nada pues si me recomendáis algún producto que creáis que a mí me puede gustar os lo agradecería y como siempre deciros un besito y que tengáis un buen día que no se ha gustado